Y ya dándole comienzo a esta parte de síntesis recibiendo a Michel Gassim y Andrés Terrero que ya están listos para la batalla del día de hoy. ¿Cómo les va? Hola. ¿No hay batalla? No, eso ahí te iba a decir. Batalla porque hay más que salvar. Esa no es la primera parte de una vendetta. Ah, tú ves. ¿Cómo dice ahí Camacha? ¿Camacho? Primera parte de una prometida vendetta. Ahí está. Ok. Las mafias italianas hacían esto. Y era el símbolo. Ese es el símbolo de la venganza. Sí. Es un análisis que ha hecho Carlos Santana, director del periódico El Caribe, con relación a lo que ha acontecido en el proyecto de todo lo que es PLD, que implicaría la posibilidad de la reforma, la imposibilidad de la misma, ¿Cómo concluye la vendetta? En su análisis, él hace, él calcula la segunda y la tercera parte. Sí, no, concluye que evidentemente hay una nublazón, ¿verdad? El que al final no se sabe cómo terminará, pero incluye a la sociedad civil y todo lo que es el movimiento Marcha Verde, con ese movimiento, para la redundancia, de oposición a la posibilidad de la reforma. Pero miren, señores, el deporte está de luto hoy porque ha muerto el inmortal del baloncesto dominicano, Frank Prax. Lamentablemente nos sorprendimos el día de ayer porque Frank, aunque todos sabíamos que tenía un cáncer que posiblemente había hecho un metástasis, pero estaba en un tratamiento riguroso en el cual él había puesto de su parte para evitar que él mismo continuara y que sus procesos salieran airosos. Estuvo con nosotros, matamos muy poco, hace poco, cuando terminó el torneo de baloncesto superior, desde el año 2019. En el año 2018, la abadina dedicó el torneo a él, a Franchi, como el inmortal del deporte dominicano, y él estaba batallando, y lo dijo en su discurso, en el cual él iba a seguir siendo un guerrero para mantenerse con vida. Su deceso se produjo en el hospital de la Plaza de la Salud, donde estaba recorrido desde hace unos días. Tenía 64 años a la hora de su fallecimiento. Prats luchaba por varios años con serias complicaciones de salud por un cáncer de colon. Le sobreviven y le pedimos a Dios que sus familiares tengan consuelo. Su esposa, Bettina Morel, y sus dos hijos, Laura y Alejandro Prats. Sus restos serán expuestos hoy, en la funeral de Blandino de la Bland Lincoln. Aún no se ha establecido la hora, pero invitamos a todos los amantes del deporte, los amigos de un ciudadano ejemplar como Frank Prats, tanto en las canchas como fuera de ellas, que fue una persona muy afable, muy amigo de todos, una sonrisa indescriptible en todo momento, comentarista de televisión y radio, analista deportivo. Perdimos un gran amigo, perdimos un gran hombre. Así que paz a los restos de Frank Prats, que falleció el día de ayer. Invitamos a todos los deportistas a darle su último adiós en la Blandino, cuando se explica hoy desde qué hora estará expuesto su cadáver. Amigo del doctor Chavo Jacín. Ah, sí, 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 amigo de todos nosotros aquí. También nos ha dicho Marcela que ha muerto don Francisco Comarasami. ¿Verdad? El doctor. ¿Le hace un poquito ahí? Hermano mayor de Roosevelt Comarasami, a los 90 años. Ahí tenemos las imágenes, ¿verdad? Ha fallecido el doctor Francisco Comarasami, hijo, hermano mayor de Roosevelt Comarasami, a los 90 años. Es bueno decir que es una familia de profesionales de alta calidad. Roosevelt es uno de los mejores narradores deportivos en todas las disciplinas, completo. Pasan los restos de don Francisco Comarasami y nos unimos al dolor de nuestro amigo Roosevelt por el fallecimiento de su hermano. Bueno, y el voleibol también fue afectado porque nuestra libero de República Dominicana y la mejor del mundo, Brenda Castillo, sufrió una fractura en uno de sus brazos y fue operada ayer en el Centro Médico USEN y le implantaron, bueno, el proyecto de Salame, lo que dicen, los aditamentos para poder inmovilizar y poder asegurar que ella, según dice el ortopeda, en aproximadamente dos meses esté estable. En diciembre ya, sí, Dios mediante, va a poder estar jugando. Bueno, tuvo un accidente automovilístico con su familia el domingo pasado. Así es que esperamos que todo marche bien. La operación salió bien, eso es fundamental. Bien. Vamos a ver. Aquí nos llega una encuesta realizada por New Link y encargada por CDN, Cadena de Noticias, en el canal Hermano y New Link, agosto del 19. Tiene unos datos interesantes, habla de la población de 6 millones de personas que están hábiles para votar, una investigación cuantitativa, técnica, telefónica automatizada. 62% de mujeres, 38% de hombres. ¿Ok? Ok. Las edades, entre 18 y 24, 16%, entre 25 y 34, 11%, entre 35 y 44, 14%, por lo que hay como un 40% de menores de 44 años, ¿verdad? Entre 55 y 64 años, 17%, y 22% más de 65 años. Partido político por el partido político por el que votaría, PLD, 41.2%, PRM, 31%, PRCC, 1.2%, PRD, 2.5%, otros 4.8% y ninguno 19,3%. Oye, oye, qué interesante está el ninguno. El ninguno ha aumentado significativamente, ese ninguno es el rechazo a la clase política, el rechazo a la clase política, pero no necesariamente no quiere decir que no van a votar por ninguno, sino que en el momento, en el momento en que se hizo la expertise, la toma de muestra, la toma de muestra, entendían que no van a votar por la encuesta. Es una encuesta realizada con Newbot, 16 de agosto, 11,700 personas en la muestra. La muestra es extraordinaria. Ok. Las personas que respondieron toda la encuesta fueron 600, y el más grande error es más o menos de un 4% en este tipo de encuestas. Ok. Ok. Las preguntas se contestaron bajo un muestreo aleatorio. New Link. Este muestreo indica que el PRD está descendiendo, porque el PRD en las elecciones pasadas tuvo aproximadamente un 5%, un 6%, un 6%. Pero también indica un 19% de no hay nada. Claro. También indica que tendría que ser que no hay nada, si se mantiene una alianza entre el PLD y el Partido de la Liberación Dominicana, estamos hablando de un 43%, un 44%, y si tú divides el ninguno entre el PRM y el PLD, como quiera se queda arriba. O sea, no hay nombres de candidatos, no estamos hablando de personas, ¿verdad? Sí, pero hay, lo dicen. En cuenta lo dicen. Sigue lo buscando. Aquí dice, usted piensa votar en las primarias de octubre, el 58.8% dijo que sí, el 25% que no y el 18% que no sabe. Sigue buscando, están los candidatos. Bueno, vamos a ver. Bueno, usted piensa votar en las primarias de octubre, parece ser que las mujeres, 53%, los hombres, 63%, son los que dicen que sí. Los que más van a votar en esas primarias son los del PRD y PRM, no son los que tienen primaria, no sé por qué me dieron los otros. En las primarias, ¿cuál partido usted va a votar? En el PLD, el 61%, en el PRM, el 38%. ¿Ok? Sí. Ahí está. Leonel Fernández, 58.5%. Eso que vas a leer ahora es la pregunta hacia lo interno en las primarias del PLD, por ejemplo. Leónel Fernández, 58.5%, Gonzalo Castillo, 17.8%, 7%, Francisco Domínguez Brito, 91%, Navarro, 6.4%, Amarante, 3.3% y el otro 2.1%. Ahí está. Ahí por eso decíamos ayer que Gonzalo con 19 días estaba por encima de todos los otros juntos. Lo que está ahí. Así es. Así es. Y eso es a menos de dos meses lo que quiere decir que él seguirá subiendo significativamente y los demás seguirán bajando. Porque déjame decirte algo, Michelle. Para eso no tienen que bajar los otros. Exacto. El efecto de los que son del grupo opositor a Leonel, para no decir otra pasión, sino ese grupo que tiene, por ejemplo, Amarante Varek, que ha tenido mucha gente, ha tenido mucha cartera, y tiene un grupo de dirigentes que ha estado con él porque entendían que el presidente no iba. Entonces, o esperando que el presidente dijera que no iba. Esa gente, hoy en día, la mayoría, no de Amarante, sino de los otros también, se está moviendo hacia Gonzalo Castillo. Porque ven una señal, aparentemente, de que es un preferido, pero tiene cualidades, ¿no es verdad? Y ha hecho un trabajo excelente como ministerio. Entonces, estos señores cada día van a ir disminuyendo y Gonzalo va a ir subiendo. De ese renglón que está ahí, lógicamente... Todo va a depender, Terrero, de si eso ocurre, como parece ser que va a ser así, ¿verdad? Hasta el final, entonces, el presidente Danilo Medina debe apoyar el candidato que gane de ese grupo. Y eso, cuando Danilo diga, este es, entonces, de la masa que hoy tiene, ahí se la pregunta del siglo, de ese 50%, 50 y pico por ciento que tienen ese número, el del Fernández, ¿cuánto es del PLD que se van ahí con el apoyo de Danilo? Claro, ¿y cuánto de los, también, extra partidos que están apoyando el del Fernando? Pero esa es la pregunta del siglo, porque de lo contrario, si solo se nutre del otro lado, no hay forma de... No, 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 pero es que no va a ser nada más del otro lado. Se supone también que habrá gente del área que estuvo con el N. Fernández, que está con el N. Fernández, que tiene la posibilidad o la intención de apoyar... ¿Por qué partido usted va a votar en la elección del 20? Este 41% el PLD, 31% el PRM. Ninguno. Vuelve al 19. O sea que el 19 es fijo. No, pues no, él está leyendo lo mismo que dijo ahorita. Estoy leyendo ya los, 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 el estudio segregado, ¿verdad? Exacto. Búscate en el PRM, la información en el PRM. No, eso te iba a decir que ahí están los números exactamente igual como lo planteó el doctor Jacín aquí el otro día, Santiago Jacín. O sea que el ganador... 75% Luis Abinader. Luis Abinader, 21% Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. Los otros dos, Wellington y 1% cada uno y Emilio Concepción. Ahí está. Ahí está definido claro. Hasta ahora, ¿verdad? Hipólito Mejía ha dicho que va a ganar la convención. Lógicamente, un candidato, lo que se estila es que diga que siempre va a ganar. Pero no podemos, como dijimos ayer con Francisco Méndez, minimizar a ningún candidato. Sí, pero es una convención cerrada, que es una encuesta de telefónica, es una convención cerrada. Sí, sí, sí. Yo te lo creo mucho en la del PRM. ¿Cómo tú sabes cuando tú estás llamando la muestra? No, no, se supone que la pregunta, cuando tú digas eso, debe preguntarle, ¿usted está inscrito en este padrón? Yo digo, supongo, ¿verdad? Supongo. Pero te está diciendo que la tendencia ha demostrado lo que dice el PRM, que no es así lo mismo en el PLD. Yo tengo una suerte para las encuestas, Herrero. ¿Cómo? ¿A ti te han llamado alguna vez por una encuesta? Nada más. No, nunca, pero eso es así, eso es posible. Porque tú me decías, ahí tomaron 11 mil personas, de 6 millones de personas que van a votar. Estoy en la muestra de que no me encuentren, nunca me han encontrado, pero las encuestas de empresas serias funcionan. Ahí Newlink, que es una empresa de una manera diferente a hacer las encuestas, y además que abarca una muestra mucho mayor, ha tenido una buena reputación. Desde hace unos años. Tenemos a Gallup, que lógicamente es hasta ahora la más reputada, o la que la gente más espera. Y tenemos también, ¿cómo se llama? Sigma 2, y tenemos, ¿cómo se llama la otra? Aziza. Aziza, que también, aunque muchos la etiquetan como una encuesta de Leonel Fernández, pero ha sido acertada en sus análisis. O sea, de manera que si hay algún sesgo de que está, diríamos que promoviendo, pues no ha salido eso, en los números sale lo correcto o lo razonable, porque las encuestas nunca son perfectas, porque lógicamente es una fotografía, un photo finish de una situación en un momento determinado, hasta un corte de un trabajo. Pero, va bien la cosa, ustedes tendrán en el día de hoy a Gonzalo Castillo aquí, en cadena, y tienen la oportunidad de preguntarle muchas cosas a Gonzalo, y Gonzalo tiene una hoja de trabajo muy buena, un gabinete que ha sido muy productivo. Y apellido Terrero. Y apellido también se llama Gonzalo Castillo Terrero, o sea que ahí también eso suma mucho. Y miembro del comité político, con un grupo de gente importante que le apoya. Así es que, suerte a Gonzalo Castillo en su presentación del día de hoy. Y cada día menos, Michel, las críticas de los compañeros de este grupo irán, cada día van a ir disminuyendo, tanto ayer se plantearon críticas de Amarante Baré hacia Gonzalo Castillo, y de Rinaldo Baré hacia Gonzalo Castillo. Pero Gonzalo responde llamando a la unidad, y que esperen los resultados, y entonces que vayan todos juntos a apoyarle a él, que entiende que va a ganar, o al que gane esa, diríamos que, moción, moción. Me gustó la actitud de Charlie Mariotti, diciéndole tanto a Danilo Medina como a Leonel Fernández de que no tenían que enfrentarse de esa manera, que si se seguían enfrentando, iban a perder, el PLD iba a salir del poder, y que eso se iba a pagar muy caro. Ambos lo iban a pagar muy caro. Y que ha llegado el caso en que el presidente, perdón, el candidato elegido por la votación sea Leonel Fernández, que Danilo Medina tenía que levantar su brazo. Me parece bien, es una opción democrática, una opción que tiene, como tiene que ser, ¿no? Realmente. Y si es Gonzalo Castillo, así sea también que tenga que levantarle el brazo. Y también dejar las rencillas, y una vez que la votación indique quién va a ser el elegido, o el elegido por la gente que vote dentro de lo que es el PLD, y recordemos que son elecciones primarias abiertas, bueno, ahí tienen que alinearse todo el partido. Igualmente, Radamés Segura, igualmente Radamés Segura, viendo lo que tú estás diciendo, Marcela, dijo una frase, la siguiente, si el PLD no cambia, lo van a cambiar. O sea, si no ponemos esto, afuera van. Buena frase. Afuera van. Y entonces... Es que es literalmente lo mismo que dijo Charly Marillot, digo no traba. Claro, y temo, lo dije más agresivo, diciendo que tenemos que trancarle el paso a Leonel Fernández. Ah, él es una cosa... Yo no entiendo ahí, porque ahí lo que tiene que hacer es competir, porque si Leonel Fernández tiene, no tiene, ¿cómo se dice?, objeciones, pues entonces no lo pueden cuestionar. ¿Y cuánto está marcando el comité que le montase? Él se da por ganador. Bueno, míralo ahí, yo creo que Montaz no aparece. Montaz aparece en la New Link, o creo que uno es punto y pico. No, no lo vio. No te acuerdas. No lo vio. Pero él se da por ganador. Bajaron una foto que le mandé a la producción. Vamos a ver. Vamos a ver. Señores, ahí tenemos alguna foto de la... ¿La tenemos? Sí, ahí está. Ok, esas son fotos de las actividades previas del Ministro de Educación Superior, de Educación... Educación. del Ministro de Educación de la República Dominicana, los días, el día anterior cuando terminaron esta escuela, que es una escuela... Especial. ...preparada para educación especial. Y ahí está todo lo que fue lo preparativo de esta escuela modelo y el lanzamiento del año escolar. Ahí podemos ver la actividad que se realizó en la República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Ahí podemos ver a nuestra compañera directora de Educación Especial, Nina Rodríguez. Mi amiga. En la presentación de esta escuela y el lanzamiento del año escolar 2019-2020. Una escuela de educación especial contó con la presencia del Presidente de la República, el Ministro de Educación, la Ministra de Educación Superior. El Ministro Peralta. La Primera Dama, el Ministro Peralta. Sí. Una actividad muy bonita. El Ministro de Cultura, no lo deje fuera. Inclusive, señor Eduardo Selma, el Ministro de Cultura. Y ahí está la frase, perdón que lo interrumpa, la frase de este año, en lo que es la educación. ¿Cómo es la frase? Eduquemos en familia. Ok. Eso es importante. Ahí lo vimos. Vamos. Vamos a ver. Bueno, Michelle, el Fondo Monetario Internacional ha dado su receta en relación a la República Dominicana, donde dice algo que a mucha gente de la oposición no le va a gustar, en que la economía de la República Dominicana tiene un buen desempeño. Si tiene buen desempeño, la República Dominicana es para el Fondo Monetario, pero siempre nos dice algunas cosas que tenemos que corregir. Hay un buen desempeño, pone énfasis en el tope de la deuda y atento nosotros a posibles recesiones en los Estados Unidos en el 2021, que aunque no es tan cerca, de todo modo esas ráfagas pueden afectar nuestro desenvolvimiento, tal como dijo ayer Iromi Castro, un tema que vamos a analizar el próximo lunes, con relación a todas las aristas que tenemos en lo que tiene que ver con el mercado de valores de los Estados Unidos, la crisis con China, los aranceles y muchas otras cosas más. Pero también tuvimos que el Ministro de Economía de la República Dominicana, Juan Ángel Jiménez, planteó lo siguiente con relación al tema de la deuda. Dice él, capacidad para soltear los problemas externos. El Ministro Jiménez dijo que la República Dominicana ha ido haciendo más eficiente el proceso de endeudamiento porque las tasas de interés a que está accediendo son menores y en la medida que se mejora la recaudación tributaria, eso permite que se mejore ese indicador. Planteó que la economía dominicana tiene fundamentos muy sólidos, incluso para soltear eventuales problemas en el ámbito externo. Y ahí yo quiero decir dos cosas fundamentales y es lo siguiente. Si nosotros mejoramos la capacidad tributaria, lo quiere decir que el nivel en lo que cada recaudación representa un excedente para presupuestario, un aumento para poder hacer más cosas, la presión tributaria que aumentaría, eso ayudaría a que el gobierno tenga que tomar menos prestado. Y entonces diríamos, bueno, pero ¿y cómo es la cosa? O sea, yo soy el que tengo que hacer que el gobierno tome menos prestado porque tengo que pagar más impuestos. Claro que sí, es así. En los países donde se paga mucho impuesto hay un gran desarrollo. Lógicamente tiene que haber confianza en que la población entienda que lo que está pagando o paga para beneficios de la misma sociedad. O sea, que es un algo que se están devolviendo en bienes y servicios. Pago un impuesto, pienso que no se lo van a tomar, no se lo van a coger, que no va a ir a un tema de corrupción y que sí realmente va a ser usado adecuadamente. Y cuando eso sucede y hay esa percepción de la gente, la gente no se queja por el pago de los impuestos. También, ligado esto con el crecimiento vegetativo de la economía dominicana, más un crecimiento adicional de algunas otras cosas más, pone esto en que en el tope de la deuda, pues si no tenemos que tomar más prestado, o por lo menos no tanto más prestado, entonces ese porcentaje va disminuyendo, aunque sea lentamente. Pero también hay un dato que yo siempre le digo a ustedes y es el siguiente. Cuando usted va a un banco a tomar prestado, el banco va a analizar su capacidad de repago. Si usted no tiene capacidad para repagar el préstamo que le van a dar, usted puede tener por seguro que el banco le va a negar el crédito. Sin embargo, si el banco entiende que usted es un buen cliente, que tiene capacidad para repagar su préstamo y que no tiene eventuales contingencias que puedan poner en riesgo ese crédito, el préstamo será aprobado. En el caso de la República Dominicana, que durante todos estos años ha estado colocando bonos en el mercado internacional para solventar o para cubrir su presupuesto, entonces real y efectivamente esos bonos son adquiridos por inversionistas internacionales. Si esos bonos son comprados por inversionistas internacionales, evidentemente que es porque ellos consideran que el país, el país tiene capacidad de repagar. Que hay cierta estabilidad económica, que hay estabilidad cambiaria, que hay un equipo de gente en la cosa pública, al mando de la cosa pública, vamos a decir así, que tiene la capacidad técnica y la capacidad gubernamental para saber administrar bien las cosas como se supone que la gente lo espera. Por ejemplo, tenemos un presidente economista, tenemos un equipo en el Banco Central, capaces, en la Supervisión de Banco, o sea, en sentido general, la Junta Monetaria, que tiene la capacidad para poder solventar cualquier crisis momentánea o un deslizamiento que pudiese presentarse o parecerse a una devaluación del peso dominicano. Pero, lógicamente, eso tenemos que combinarlo con una estabilidad económica en los Estados Unidos, del cual somos nosotros, es nuestro principal socio estratégico. Y si ahí pasa algo, eso no puede afectar a nosotros. La crisis que tienen los Estados Unidos con otros países o con otras potencias, evidentemente que pone en riesgo, aunque sea menor, cualquier desenvolvimiento de la economía de la República Dominicana. Vamos a esperar y vamos a leer con calma el planteamiento de todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional para poder dar seguimiento el lunes con nuestro amigo Iromi, evaluar la que puede ser una situación que podemos proyectar a un futuro mediano o a un corto plazo de la economía dominicana. Qué interesante. Bueno, ahí el Fondo Monetario dijo que estábamos en un crecimiento fuera de lo normal. Bueno, era como una felicitación, ¿verdad? Vamos entonces a hacer una pausa. Y les recuerdo que luego de la pausa entraremos en cadena con el programa Revista 110 y su invitado especial del día de hoy, Gonzalo Castillo.